Es la verdad Querer así es un peco o el gamedio Que me perdone el santo padre Pero yo no soy feliz si no te tengo Y a mí verás Y es la verdad Que quererte más no puedo Y el pensarlo me da miedo Tú no te vayas a equivocar Y es tanto lo que te quiero Que no lo podrías Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos Por ti seré un agente y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada y el reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré la fe que mueve montañas y el sentimiento más puro Quiero que me bese y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos Y quiero que me bese y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos amamos Ay, ay, ay